Bésame Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero mirarme en tus ojos, tenerte en mis brazos Muy cerca de mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Gracias.